de Alerta News 24, se informa que Isan Abdoulá, un camarógrafo de Reuters, fue asesinado en el sur de Líbano cuando su equipo y otro equipo de Al Jazeera fueron alcanzados por un proyectil de artillería israelí. Estamos viendo las imágenes. A ver, yo voy a tratar de describirlas. Los equipos de prensa están desplegados en la zona de conflicto. Ustedes saben que los periodistas están acreditados para cubrir estos eventos. Los corresponsales de guerra están acreditados, van a estas zonas de batalla y lamentablemente un camarógrafo de Reuters ha caído, fue alcanzado por este proyectil de la artillería israelí en frente de todos sus compañeros. Él es un hombre joven, bastante joven, porque estoy viendo yo allí su foto, su imagen. Es camarógrafo de Reuters, ha muerto y otros cinco periodistas han resultado heridos tras recibir un impacto directo del fuego israelí contra el sur de Líbano. Ellos han estado cubriendo este conflicto, esta guerra y lamentablemente haciendo su labor, este camarógrafo, que casi siempre se acercan. Los camarógrafos casi siempre se acercan, o siempre se acercan en donde están, pues, donde las papas queman, para que ustedes puedan ver las imágenes. Ellos registran las historias, registran la historia para que después nada de esto se olvide. Ha fallecido, lamentablemente. Yo les cuento un poco de la labor periodística. Normalmente, siempre cuando hay este tipo de conflicto, los reporteros y los camarógrafos están juntos. Siempre solemos estar unidos. Cuando hay un conflicto aquí en el país, cuando ha habido alguna convulsión, siempre nos ubicamos juntos para estar protegidos y protegernos entre todos. Ahí no hay de que tú eres de este canal, tú eres de esta radio, tú eres… No, para nada. Entonces, solemos estar juntos y por eso en las imágenes se ven que hay varias personas y varias cámaras. Ha caído un misil y le ha caído, lamentablemente, directamente a este joven camarógrafo. Los camarógrafos están con chalecos antibalas, están con cascos, pero lógicamente frente a un misil no hay mucho que decir. Están preparados para morir, por supuesto, porque saben a dónde están, pero todo se convulsiona mucho. Y tanto es el profesionalismo de estos camarógrafos que muere un compañero y se sigue grabando. No es porque tengan ganas de grabar un asesinato, no. Tienen ganas de registrar la historia de lo que está pasando, de que Israel está atacando en este momento el sur del Líbano, no es morbo, es la tarea del camarógrafo, ¿no? Son ellos los que se están acercando hasta esta zona para grabar. Las imágenes que ustedes están viendo, algunas veces son imágenes caseras y otras veces donde está justamente el misil, donde se ve la zona más peligrosa son periodistas y camarógrafos profesionales. Muchas veces se habla del periodista que está narrando. Tus imágenes le dicen al periodista, pero las imágenes no son del periodista, las imágenes son del camarógrafo que expone la vida, muchas veces más que el reportero que está hablando, porque él se acerca más. Por más que el ente tenga un Zoom, ellos se acercan más para que el mundo sepa qué cosa es lo que está sucediendo y registran algunas veces cosas que le sirven a la policía para ver quién disparó, de dónde vino el disparo y sus imágenes son utilizadas para los juicios. Y terrible, terrible ver cómo los periodistas en este momento caen así. Y no es el primero, hay imágenes que están dando la vuelta al mundo cómo diferentes periodistas y camarógrafos están siendo asesinados en este momento, en este conflicto que cada vez se torna más sangriento.